Así fue, y yo diría que se ha ratificado algo que es inquietante de la presente administración. Siempre se habla de la apertura para el debate. Se organizan parlamentos abiertos, se organizan debates, está el Pleno, están las comisiones, la Junta de Coordinación Política. Y sí se discute, se debate, y de repente se presentan razones verdaderamente importantes, y ya que se presentan las razones importantes, no le quitan ni una coma. Eso es algo inquietante. Pero a ver, ¿qué le parece si le damos una segunda vuelta a cómo queda el presupuesto? Que sí, que no. Bueno, Yufit San Yacén Méndez es directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica CIDE. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria Rectifico nos CIDE y está con usted y con nosotros. Judith, te saludo con mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Un saludo al auditorio. Una revisión, que es así, una opinión respecto al presupuesto, más allá de lo que pasó en términos del Pleno en San Lázaro. Sí, pues mira, efectivamente se aprueba un presupuesto que ya en términos netos generales ya es lo que traíamos propuesto, 9.06 billones de pesos es lo que el Ejecutivo propuso. Al final, este es el mismo monto que se aprueba. Sin embargo, pues las modificaciones y la, como bien dices, hubo discusión, pero los cambios resultaron mínimos. Las modificaciones son de alrededor de 20 mil millones de pesos. Esto es equivalente al 0.2% del presupuesto total, con esta crítica que se hace de no tener presupuesto, recursos asignados para la atención de todos los desastres que se originaron a través del huracán Otis. Entonces, bueno, hay ramos que tienen recortes importantes, bueno, modificaciones y reducciones. Sobre todo aquí destacan los órganos autónomos, el INE, el Consejo de la Judicatura, pero también importante mencionar que se reducen los recursos para las entidades y municipios, tanto de las aportaciones que son recursos que están etiquetados para ciertos conceptos ya específicos, como las participaciones que son de libre disposición. Las entidades tendrían o recibirían menos recursos, van a recibir menos recursos al siguiente año. Eso es parte de lo que se aprobó en Cámara de Diputados. El tema Acapulco, ¿cómo lo ves? ¿Cómo deberíamos de apreciarlo? ¿Para qué se pudiera dar la ayuda? Pero se dice que se va a dar ayuda, que si los excedentes del petróleo, pero en sentido estricto, donde no hay dinero, no hay amor, no hay cariño, no hay soledad, no hay realidad. Y donde no hay dinero, pues las cosas, y no están etiquetadas, las cosas difícilmente caminan. Así es. Nosotros decimos acá en CIEF que una política pública sin presupuesto es muy difícil de ejecutar. Entonces, aquí es importante que una de las tres reservas tiene que ver con precisamente hacer uso de los recursos de los fideicomisos extintos del Poder Judicial para poder destinarlos a OTIS. Sin embargo, pues de nuevo, esto está suspendido, no sabemos si se va a poder ejecutar. Y yo creo que esto nos da luz de lo que ocurre o podría ocurrir. Ya comentábamos el año pasado que no se tiene, por ejemplo, la sostenibilidad en términos de finanzas públicas para hacer frente a otra pandemia. Ahora tenemos estos desastres y no contamos con estos fondos suficientes para poder hacer frente. Tenía la oportunidad en Cámara de Diputados de poder aprobar un presupuesto que se destinara a este concepto, dado que ocurre justo el huracán en medio de la discusión de paquete. Se pierde esa oportunidad y es mucho más complicado que sin tener, como dicen los recursos etiquetados, realmente se pueda destinar. Te mando un gran saludo, Judith. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.